¡Cobot de combate! ¡Ah! ¡Si soy yo! No tenéis que preocuparos por guardar la partida antes Y la suelta bastante No la suelta muy muy poco Ni muy demasiado Pero tiene una probabilidad bastante normalita De que no la suelte El jefe será Felicity El jefe final de la misión Hagamos un ejército de robots Y si no la suelta De todas formas detrás de este jefe Habrá varios cofres que podéis buscar Por legendarias o por armas moradas Y si no os dejaré en la descripción Varios vídeos de recetas de la picadora Para que podáis buscarle a la picadora Si no lo encontráis matando a este jefe Es mucho más sencillo sacar legendarias de la picadora Que buscarle a los jefes Porque no tenéis ni siquiera que matar a nadie Para conseguirlas De todas formas aquí ya estáis con la prueba de tiro Aquí os estoy enseñando la prueba de tiro Es una granada que viene bastante bien En todas las situaciones Tiene un efecto bastante bueno Porque es una granada de singularidad Que atrae a los enemigos Pero que a su vez electrocuta A todos los enemigos que hay acerca Esto la hace una granada bastante versátil Al poder salvarnos de situaciones Para alejar a los enemigos O para acercarlos cuando queráis Y también nos sirve para hacerles daño Es muy versátil por eso mismo Porque hay muchas granadas Que pueden servir para hacer daño O que pueden servir para salvarte la vida Pero esta puede servir para prácticamente todo Tanto para mover bien a los enemigos Para tenerlos en la posición Que mejor os venga O incluso para darnos vida Si tenéis encima Si tenéis en las manos Un arma de moxie Porque al hacer daño a la granada Vais a ir recuperando vida Si tenéis en las manos Un arma de moxie Y si no Pues simplemente les hará daño Que os viene bastante bien Para quitarle los escudos Porque el único defecto Que le veo Es que solamente viene En electrocución No solamente viene con Daño eléctrico Esta granada No la vais a poder encontrar De fuego Ni de corrosión Ni explosiva Ni de hielo Solamente va a estar Eléctrica Pero aún así Va a venirnos bastante bien Para prácticamente todas las situaciones Así que nada Creo que esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido de algo Ya sabéis Podéis darle a like Comentad si tenéis alguna sugerencia Y suscribiros para más Que den un buen día Y hasta la próxima Me gusta Vaya, gracias Comprendo tu punto de vista Hace tiempo que la resistencia Necesitaba a alguien como tú Nos vemos en otra aventura